Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a todos mis chicos Y como dije y mencioné, ya salió la nueva actualización del Safari Y ahora vamos a comprarnos una mascotita, a ver que podemos, este, que nos va a tocar Vamos a comprarnos una mascotita Yo en primer lugar pensé que iba a salir una zona especialmente para, este, las mascotas del Safari Donde podíamos, este, digamos, obtenerlas, buscarlas, hacer una especie de misiones Pero no fue así, fue en el mismo lugar donde se consiguen los huevos de mascotas normales Podemos conseguir los huevos de mascotas de Safari Ahí nos dan 7 huevos, vamos a, primero vamos a ir a esa zona chicos para que todos vean Voy a estar explicando poco a poco, a ver, vamos a acá a la técnica de la teletransportación, vale Y nos vamos a ver que nos podemos encontrar, acá está, ve En mascotas, donde estamos nosotros ahora, salen las mascotas de Safari Mira, tenemos este que es, no me acuerdo que era, no me acuerdo que era Pero acá están las mascotas donde vemos Y tenemos la del Safari que es la legendaria, tenemos una legendaria que es este, la jirafa Tenemos el león que es súper raro El flamingo también que está aquí, es súper raro Tenemos la hiena y el elefante Y este, no me acuerdo como se llama esta mascota Pero, yo creo, en sí creo que los más, los más raros, los mejores para poder este conseguir son El, la, este, jirafa El león no me gusta para nada, el león no me gusta para nada Si era la jirafa, sería, el flamingo no me gusta tampoco, la verdad La jirafa, la hiena tampoco, pero es un caballo, podría ser la hiena, pero no Entre la jirafa y el... Uy, acá está el cerdito, falta ese mejor, me voy a decir que faltaba el cerdito El elefante y la jirafa, creo que estos serían los mejores Y el cerdito por último, es más común, vale Ahora, vamos a comprarnos un huevito Esta es la zona donde se compran los huevos Aquí, este, los huevos Safari, vale Aparte de los huevos normales, acá están las probabilidades que te dan este 0% un común, o sea No común, 45%, 37% y 3% legendario Esto tiene un precio de 750 Y vamos a comprarnos, los huevos son este color Comprar, ahí está, ve Y ahora tenemos que hacer lo mismo que hacemos todos Vamos a cuidarlo, vamos a ver que nos toca Y vamos a esperar, bueno, acá está la gente, mira, está caro Que está por aquí, saludos a caro ¿Y qué ha venido? Y vamos a ver si nos toca un, este, mascota bonita Díganme en los comentarios, chicos, qué piensan que me va a tocar Yo quisiera que me toque, a ver En sí me gustaría muchos Pero yo estoy entre, mira, yo estoy, chicos Yo estoy entre las que están aquí, mira Yo preferiría el, digamos, el cerdito Este, porque no hay cerditos Aunque me gustaría que hubiese gustado que sea ese rosadito Este cerdito El elefante O la jirafa Los demás no me gustan El león, la verdad, no me, este No me termina de, de convencer Porque, no sé, se ve como que Un poco extraño Ahí está, mira, ya empezó, veo Tengo sedice, vamos a ver Mi, mi, este, mi huevito de Safari Cuánto, a ver, vamos a ver cuánto tiempo demora en En poder, soy, soy la de Insta Dice, soy la de Insta ¿Cómo estás? A ver Y, bueno Recogemos Ah, este toma un poco más de tiempo Porque los huevos normales Estos huevos que están aquí Estos huevos rotos Toma menos tiempo de poder, este Abrirlo Pero vamos a buscar A ver Vamos a llevarlo en nuestro cochecito De Cochecito, cochecito Ahí está, de nube Listo Bueno, ya tenemos nuestra Uy, ya tengo un elefantito Vamos a ver el elefantito Hola, ¿cómo estás? Saludos Dumbo El elefante es Ahí está, un saludo a Leonardo O que se llama Leonardo, no sé Como dije El elefante es uno de los más bonitos para mí Yo creo que es uno de los más bonitos Tengo un elefante, dice Qué bonito A ver Vamos a ver Vamos a buscar un lugar donde podamos Esperar a poder Cuidarlo Y a ver qué nos toca, ¿vale? Eso es lo que quiero A ver qué nos toca Uy, mira Uy, ahí está ¿Hay una típica goleta a mí? Jeje Mira, qué bonito ¿Quién es ella? Alice Hola Alice, ¿cómo estás? Mi clon, mira Es mi clon en forma de chica Soy tu fan Como decía Oli Tengo un clon Voy a quitar la fiesta ¿Por qué sí? Darle de comer Ah, no Leonardo, madre mía ¿Por qué tengo a Leonardo? No quiero darle de comer a Leonardo Pero bueno, mira qué guapo, la verdad Jeje, me dio risa Lois muy ¿Qué? Lois muy no entendí Pero bueno La verdad, chicos, mira Tengo un clon, chicos Saluden a mi clon A mi clon este De Roblox Qué guapo A ver Vamos a ir buscando A ver, no sé Pido Lo que quiero es que me toque El... Ahí está, ahí, ahí Ya está Leonardo, ¿por qué? Es que trabaja Leonardo Ahí lo bajo, Leonardo Me creo una familia Y lo bajo Porque yo lo que quiero Es ahora cuidar a mi huevito A mi huevito de Safari A ver qué me toca Ojalá que me toque Un elefante Yo con un elefante O una jirafe Estoy contento Con el cerdo Mira, jirafe, elefante, cerdo Aunque siempre Cuando dice lo que te va a tocar Siempre te toca Algo que no No es Algo, algo, algo Algo diferente No sé por qué Es la triste realidad Bueno, ya tenemos Tres cosas Para mí, ahí llega más gente Ahí llega más ponis salvajes Al juego Y no importa Vamos a ver Vamos a tratar de darle de comer Porque tenemos más Para poder hacerlo Evolucionar a mi huevito Vamos a ver Tenemos, mira Vamos a poner el de darle de comer ¿Vale? Y coma Huevito Come Alimentate, señor huevo Alimentate Ese huevito de Safari Yo sé cómo va a salir No, no, no voy a decir Que me va a salir Porque cuando yo digo Que me va a salir Siempre me sale algo equivocado Y no me gusta Necesitamos ir al parque Y luego A bañar al huevito Y de ahí ¿Cuánto nos faltaría? De ahí nos faltaría Casi solamente Este Menos del El 30% Uy, mira Una jirafita Una jirafa Alimentate con la jirafa No, yo quiero el elefante No, yo quiero el cerdo El cerdo No sé Esos tres Elefante El cerdo O la Este O la jirafa Esos son los más bonitos Creo para mí Y creo que Creo que a muchos le gustaría Ese también Este es la hiena Este es la hiena Uy, ¿por qué es la hiena? Bueno, no quiero No me gusta la hiena Ya no me gusta la hiena Parece un caballito, ¿no? La hiena Sí, parece un caballo Pero, bueno En sí El de los legendarios Quisiera el dragón El El legendario dragón Y el unicornio Y la jirafa Y bueno Y los comunes De los mascotas Me gustaría también El caballo Que es este Una mascota que me gusta bastante Uy, ¿por qué estoy cuidando Tres personas? Madre mía En serio A ver Entonces Tengo que darles De ducharlos Este no Este no Vale Safari va 80 ¿Cuánto falta? A ver Uy, falta poco Ya falta poco Lo vuelo Está muy cerca Está muy cerca, chicos Voy a meterme Voy a meterme A cualquier casa Para bañar a mi A mi mascota Uy, ¿cuántos autos? Me meteré En cualquier Este Casa Para bañar A mi huevito Y a ver ¿Qué van a hacer? Necesito saber ¿Qué van a hacer? ¿En cuál casa? A ver Me meteré a mi casa Pero no quiero Porque mi casa está cerrada Y otro que ponen esas cosas No importa Y eso es lo que Por eso no quiero Pero importa Acá meteremos esto Anda, mi huevo Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? Ah, no, pensé que tenía algo Algo animal Pero no tiene Una mascota Pero no tiene Era algo que tiene en la espalda Uy, uy, uy Rechazar Falta uno Y ya completamos, chicos Sería después de No, no Aún falta Bueno, chicos Llegó el momento De la verdad Para poder abrir Mi huevito Safari Y tengo que hacerlo a dormir Así que no Yo me iría directamente Al hacerlo a dormir Pero lo que quiero es caminar Porque No sé ¡Mira! Sin el escudo De Capitán América Y ahora sí Vamos, chicos A ver qué nos toca Díganme en los comentarios, chicos ¿Qué creen que va a tocar? Y no olviden dejarse like Compartir, suscribirse Y aquellos que se suscriben Son unos buenos salvajes Y bueno, si les gustan los videos Compartan, chicos Recuerden que en mi canal Siempre traigo noticias de Adopt Me Antes de que salgan Traje lo del Safari Antes de que salga Y también, chicos Recuerden que también te he dejado Unas cuantas Relpe Y historias En Adopt Me Si les gusta Adopt Me Pues suscríbanse al canal Que siempre va a ver Adopt Me acá Que les va a encantar Entonces Dicho esto Vamos a ver, chicos ¿Qué nos puede tocar? Estoy muy emocionado A ver ¿Qué nos va a tocar? A ver, huevito Huevito, por favor Duerme Confío en ti Chicos Crucen los dedos Que me toque Un elefante Un, este Cerdo O un Un, este Una jirafa Vamos Vamos No, llena no quiero, bro No me toques llena Todo menos llena No No quiero ver No quiero ver Uy, un cerdito Miren Uy, me tocó el cerdito Qué bonito Tengo un cerdito Hay un cerdito Un cerdito Me tocó un cerdito Bueno, chicos Me gusta el cerdito La verdad No voy a negarlo Está bonito el cerdito Pero no me gusta el color mucho Sería bueno Si se pudiera pintar Sería este Mejor Pero miren Uy, se fue mi cerdito Ah, no Uy, mi cerdito ¿Dónde se fue? Acá está Miren Qué bonito cerdito Pero bueno, chicos Espero, a ver No sé quién habrá Adivinado Espero, voy a ver En los comentarios A ver quién ha adivinado Sobre lo que me iba a tocar Y bueno Yo me voy despidiendo Chicos Espero les haya gustado Muchas gracias a todos Los que están aquí Muchas gracias a todos A todos los que han venido aquí A jugar conmigo El día de hoy Los quiero mucho Recuerdenlo No olviden compartir Suscríbete Recuerden que si se suscriben Son unos ponis salvajes Para aquellos que son nuevos Y bueno Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chicos Y muchas gracias a todos Como dije Saludos a todos los que están Aquí el día de hoy